¿Cómo estás? Te saludo en este día y te bendigo de parte de Papito Dios, que siempre tiene una palabra de aliento y perfecta para algún momento de tu vida. Y hoy, como siempre, caminamos a través de la palabra de Dios. Vamos a Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Qué hermoso versículo que nos habla del amor! Y qué lindo poder aplicar estos principios en nuestra vida amorosa, en pareja, familiar y con nuestros seres más cercanos en el trabajo, a lo mejor en el estudio o hasta con nuestros vecinos. Qué bueno poder desarmar tanto nuestro corazón para que no se sienta nunca atacado. Qué bueno poder desarmar tanto nuestra vida para que siempre sintamos que podemos tenerle calma, paciencia y tranquilidad a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Qué lindo poder andar con un amor tan bonito que no se enoje cuando nos hacen falta y que nos dé tanta nobleza que podamos perdonar. Qué bonito que Dios nos regale un amor y comprensión perfecta para saber que en los momentos, cuando obran mal con nosotros, poder tener ese amor del que nos habla la palabra de Dios. Y sin justificar los malos actos, sí entender que los corazones y las personas siempre van en dimensiones y en procesos diferentes al nuestro. Qué bonito que el amor que salga de nuestro corazón sea lo más parecido a lo que Dios manda y que nos haga tanto bien que podamos esparcirlo por el mundo como si fuera un buen perfume. Soy Mauro Moreno y con mucho amor me despido de ustedes con este mensaje de Papito Dios que espero les toque el corazón y que los haga caminar más cerca de él, porque él va adelante abriendo camino y ustedes atrás tomados de su mano. Cuídense mucho, un abrazo, los bendigo y que la terminen de pasar bien.